Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer, la jugadita te salió al revés Me quedo con hambre, él me quita el estrés Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer, la jugadita te salió al revés Me quedo con hambre, él me quita el estrés Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés La jugadita te salió al revés, me quedo con Andrés Él me quita el estrés Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés Que esto se siente bien, que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés Y la culpa no era mía, si me gustaba lo que me hacía Y la culpa fue de él por ser mi infiel, por ser mi infiel Y la culpa no era mía, que esto se siente bien Pues que esto se siente bien Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés Me quedo con Andrés, él me quita el estrés